China Suárez, Lauti, Graham, Lizardo Ponce, Daniela Celis, Ángel de Brito, la ex participante de Gran Hermano, Ángel de Brito. Se burló de Daniela Celis porque la dejaron por fuera en el after de Lizardo Ponce L, Gante, Tiago Medina. Y Daniela Celis limaron las perezas e hicieron las paces. Todo bien Daniela Celis se muda y mostró cómo es su primer departamento, con mi presencia ya es un montón Lizardo Ponce se sumó a la tendencia del pelo platinado Lizardo. Ponce Daniela Celis este fin de semana se cruzaron varias figuras del medio en la famosa fiesta Brest, entre ellas la China Suárez compartió la zona VIP con Guandanara, Wuos y su supuesto nuevo romance, Lauti, Graham. Las polémicas no tardaron en llegar y una de ellas fue por el after que organizó Lizardo Ponce, en el cual no fue invitada Daniela Celis. Al terminar la fiesta decidieron seguir la noche en la casa del influencer. Y Ángel de Brito aprovechó para comentar sobre la única que no estuvo invitada, luego de que la ex participante de Gran Hermano escribiera desde su cuenta de Twitter, si yo hablara. Al ver la reacción de la hermanita, Ángel de Brito reposteó su tuit y le comentó sin filtros en tono de burla, te bajaron del after Pestañela. Pero al ver esto, el que decidió romper el silencio fue el mismo Lizardo Ponce. En su cuenta oficial de Twitter, el joven aclaró, Daniela me cae increíble y es divina. Nunca la dejaría fuera de nada. Fueron otras personas las que no quisieron avisarle. Pestañela pasión. A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Celis compartió varias imágenes donde se la ve junto a Kenny Palacios, La Tora y Guandanara, pero también posó junto a la China Suárez. En la foto, se las ve abrazadas en la fiesta Bress, ambas posaron sonrientes y demostraron la buena onda que nació, más linda no podés ser. No, escribió la ex participante de Gran Hermano. Además, la actriz también compartió la postal en sus historias de dicha red social. ¡Suscríbete al canal!